Bueno chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Uncharted 4, capítulo 6, episodio 6 Es decir, que vengo de grabar un vídeo muy... asqueroso, ¿vale? Y estoy aquí con... a ver, estoy 24, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Buenas, gente Estamos aquí para grabar Uncharted, estamos aquí, tenemos que entrar en esa casa Nos acabamos de enterar de que nuestro hermano Sancio, ¿qué tal, compañero? Acaba de salir de la cárcel gracias a un señor Pero que le tenemos que coger el tesoro para dárselo al señor En tres meses Me han pasado dos Vamos, ¿eh? Vamos a subir por aquí, que es especial ¿Me deja pas allá o... ¿dónde vas ahora? Pero, pero tío ¿Qué hace? ¿Te da Parkinson cuando se acerca al borde o qué? ¿Me parió? No, pues nada Pero vamos a ver Sam, coño, ¿qué hace? ¿Dónde vas? Rueda Toma, hijo de macho, de verdad, si no te digo Supongo que habrá que saltar ahí Vamos Madre, ese Sam que me ha pasado por encima, loco Es que Sam Sam es Sam, tío ¿Qué pasa? Nada, tío, no Me voy a subir el volumen ¿Me dejas Sam pasar o...? Que no lo digo, gente Vamos a subir el volumen Vaya, sí, pero... Ah, mira Para la cuerda No te he caído Madre mía, ese cae solo Tendría que haber caído, chaval Vaya, hay una viga expuesta debajo ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda Mira esto Estoy mirando Vamos He fallado ¿Ves? Bueno, no está mal Para un segundo Que conste que no hay que apuntar con esto Es simplemente ¡Vamoo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que te ha soltado Pero si le doy a la X Nada más para saltar Ah, claro Cuando... ¿Pero qué cojones? ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque hacia allí No creo que... ¿A dónde tengo que ir? ¿Eh? Ah, vale Ya, ya lo he visto ¡Estil abrazo! ¡Uf, chaval! ¿Has visto? Dice Como un profesional Como un puto pro Claro, dice Que tú Esté contigo Ay, Dios ¿Pero la onda hay que ir? Pues para la izquierda Vamos para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Salta Buena pregunta Joder, para abajo Para abajo, joder Es un poco incomplicado, ¿eh? Madre mía, tío Para abajo, para abajo Para abajo Para arriba, para abajo Para arriba ¿Para dónde? ¿Para abajo otra vez? Ah, no Pues no sé yo, ¿eh? ¿Cómo va a caer eso? Tengo una pinta que se va a caer Papito, dale Dale, papito Papito Violado Ahí está ¿Y cómo lo vas a hacer, Sam? ¡Adiós! Madre mía, que hostia Saba con la pared Sí, si puedo Pasa que no me dice Que tire el gancho ¿Cómo sabe? Dejarte caer ¿Dónde? Ah, vale Que el gancho está Vale, que con que le tire el gancho Vale, vale, vale A veces vamos ¿Qué es eso? ¡No! Pero, tío Me cago Joder, macho De verdad Otra vez a violarlo Papito, papito Ya tú sabes, papito Salta ¡Vamos, caballito! Vamos, tíralo Vale, allá vamos Allá vamos ¡Uy! Un primer intento Sí, primer intento El primer intento Me estampa ¿Como él? Igual Me pone consejo Déjate caer Detrás de ti Confía en mí Déjate caer Es una polla Chavales Nunca veis eso Lo tengo Vale, ahora hay que subir O bajar O ir para el lateral Y Tan, tan, tan Parejo Spiderman Tan, tan, tan Mira, ya tengo el gancho Tío ¿Vale a hacer el árbol Dónde va a ir? Vamos, para adelante Vamos, vamos Una Dos Claro Soy un mono Vamos, Tarzan Uf, chaval ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando de italiano? Para arriba Para arriba Gente, mira que bonito Precioso, tío Mira que bonito, tío Es la hostia Mira Me dejas andar Ah, hay que ir por adentro Hola, hay alguien en casa Hello Quítame, quítame Que habrá un trofeo por aquí Seguro No, no puedo dar nada No hay ningún trofeo Ni nada, tío ¿Me quiero aquí para esto? ¿Esa puta mierda? Pues salta Oye Miren, como un puto polo Este es el que es parkour Lo demás son tonterías Coño, Sam ¿Cómo has aparecido aquí de repente? ¿Un gancho? ¿Un gancho? Ah, vale Para tirarme por la ventana Quita Quita, me dio Quiero saltar ¿Y qué hago yo ahora? Porque no creo que tenga que tirarlo Sam ¡Vamos! Me has impulsado Ya estoy Ahora No quiero mantenerlo Ahora Baja Pero no te están Contra la pared otra vez ¡Vamos! A tu mar Uy, chaval Que se está ¡Vamos! Joder ¿No vas a hacer eso? No Madre mía Se cuelga de repente Del borde Los otros hallazgos Los que me perdí Sacaste fotos al menos Ojalá Elena firmó parte Pero la cámara no sobrevivió Esto es más grande Aunque tengo algunos dibujos Te los mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Le puedo empujar, sí? Yo quiero empujarlo Espera Espújale Espújale No, pues Espújale Coge la cuela y empújale ¿Qué pretendes que haga yo aquí? Bueno Empujarle Para la huelva Tendría que subir por aquí A lo mejor no tendría que haberme Bajado de ahí Mira Mirad Mirad Como un puto bro Pues no Ah, mira tú Ah, tengo que dar la vuelta Pim, pam Y ahora subir para arriba Porque como subas para abajo Queda un feo eso Uy Atento, eh Atento Atento que esto es el triple combo maestro, eh ¡No! Toma El combo maestro Gilipollas Ahora vuelve Ahora vuelve La madre que me parió Salta, ahí Salta, salta, salta O sea Nada más cada cual ¡Aguililla! ¡Vamos! He hecho el combo maestro, loco ¿No lo has visto? ¿No lo has fijado? Por aquí Por aquí Y ahora que Sam ¿Cómo va a subir? Pues igual Eh, aquí hay algo El maestro El maestro El maestro El maestro El maestro Nanino, nino, nino, nanino, nanino Sube Vamos a ver Esto parece prometedor ¿Querrás decir precaución? Estarando en la torre Como la esta de los españoles Igual Te juro que me sigues repitiendo el sabor ese, tío ¡Mierda! Sí ¿Estás bien ahí? No quería decirlo yo Porque si acaso Pasando de arpistas Y lo dices Salta Nanananananana Eso sí que está Alhan, chaval Y lo demás son tonterías ¿Ahora qué? Me ha sido difícil que te hubieras ahí Ah, bueno, con el gancho ¡Sam! ¡Vamos, coño! Es más lento que el entero Y cómo se nota que ya estás mayor, ¿eh? Para esas cosas Mira en la Zan Cómo se peina, tío Que putada sería que fallases ahora Pero no Toma, contra la pared Dígue si ¿Puedo saltar yo? Si salto yo Me agarro la cuerda y le tiro a él No, porque se le está enganchando Cabrón Me tira la cuerda en plan Vamos, vamos Tireme como maestro Arriba Arriba You better what's up You better what's up Tiritito, tirolali Ahí va Ahí Agarraba el bracito Bueno, gracias Nathan 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 ¿Qué? Oh, sí El mono O chimpancé Como quieras llamar a él Vale ¿Tú bien? ¿Sí? ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel Vamos Un pincel Bueno, detrás de ti Ah, y tú eres una brocha Ah, qué tal chiste Ah, joder ¿Suli? ¿Coño? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? ¡Demasiado chaval! ¡Gatito! ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? No A ver, gatito Porque lo que lo demuestro es que sea, tío Sullivan Tío, joder Si Me alegro de verte con vida Si tienes que picar los chistes, no mola Vamos a recuperar la cruz para que siga así Ya, esto, veréis ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré Regimo No me irás a enseñar a la pija, ¿verdad? Dice, venid, os enseñaré algo y no sé yo Es una bomba de humo y hacemos el ninja La han traído del almacén justo antes de que llegara Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así Rey ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? 10 o 15 minutos ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Supongo Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale Vale, pues solo necesitamos una distracción Por ejemplo Pues Pues no lo sé, pero Pero algo que me da ver Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros en las manos Esperáis a que se apaguen las luces ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Voy a ir sacando el mapa Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que preparar hasta ahí a apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra Escuchate, señores ¿Antipasti? Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Pepinillo? ¿Qué cojones es eso? Nadie se fijaría en un camarero ¿Pepinillo con un caviar extraño? Podría funcionar Antipasti se llama Antipasti, ¿sabes? Antipasti de dientes Bueno Vale, yo iré a la serie de mantenimiento y cortaré la luz Yo seré el camarero Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos Si ves algo raro Recibido O sea, si vemos tu cara Bueno, podemos conseguirlo ¿Listos? ¿Listo? Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Bueno, chavales Los peces en el negro ¡Vamoo! No puedo rodar ni la señora Gracias Eso es por el verano Ni dispiase ¿En serio? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? No Sniff Oye, yo para donde voy Hola, señora Hola, señora Te puedo empujar, te puedo empujar ¡Mira, mira, señora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Empújala! Tócale el culo, tocale el culo En fin ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida Será peleando Eh, cálmate Hemos dado para los más complicados Ya, lo sé, lo sé Solo intento no imaginar ¿Qué harán si nos pillan? Sam, si las cosas salen mal Estaremos muertos antes de que nos pillen Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo ¡Aunos! ¿Qué hacemos, querido? No te pasa nada A ver, sí, tío Pues yo me sentaba en la silla Y ya está Ya esperas Yo que te pasa, Sam, de verdad No te pasa Joder Es que tiene packings con Agudos Ah, mira Espera, espera Que aquí hay una nota ¿Qué por aquí? Eh Subaste de hacer el paso de leerlo Gente, ahí lo tenéis Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Ahí estamos ¿Esos no son precios un tanto elevados? Un poquito, sí Precios le había dado 8 millones, loco Joder, chaval Madre mía Los 8 millones ¿Sabes? 4 millones 4 millones, 3 millones Dios santo What the fuck 3 millones, ¿eh? No, gente, seguimos aquí Que se me ha cortado la grabación Estábamos viendo los precios Los 20 millones y demás Los 200 20 millones no No, ya, ya, son 20 mil Pero... Mira Sí, 20 millones Ahora sí Sí, 20 millones Sabía yo 15 millones Madre 15 millones Venga 1 millón Vamos Venga Espera, voy a ponerlo ahí Porque si no La gente no sabe Qué cojones es esto Chaval, chaval Chaval 10 millones Pero ¿qué le pasa aquí a la gente, tío? O sea, no entiendo Madre mía Esos sí que partners, ¿eh? Sam, ¿qué tal, hijo? La botiga está por aquí Vamos La botiga está por aquí Vamos ¿Qué vas a por el vino, cabrón? Es un borracho ¿Qué me haces? Chaval Oye, ¿con quién voy? Con Chulibán Ay, con Chulibán Chulibán ¡Catito! Ven aquí Que no Aquí estamos Ah, sí, sí Está cerrado Todo el mundo sabía que estaba cerrado Está cerrado Antes estaba abierta ¿Y ahora qué? ¿La aportamos? No Es electrónica Buscaremos otra forma de entrar Ahora, buenas tardes Mataros A por él A ver, el mejor carterista ¿Dónde está? ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Verás tú No, pero Tú sí Pero yo no Verás tú la gracia Mira aquí, guapetón No me ¡Hijo de puta! Es que Es que Es que es culito más bonito Cógelo Nathan Pero Nathan Pero Nathan, tío Es que está más cerca Supongo Te sigo Te sigo Te sigo Nadie te está siguiendo No, para nada Te muevas Tenemos la tarjeta Tenemos la tarjeta Pasemos Ahora lo vas a guardar Mira chavales Pa' adentro Tenemos premio Vamos Bien A ver Ahora vamos a intentarla Esto nos hará falta Genial Perfecto Buena suerte Estaremos en contacto Para tú Para él Para tú Buena tarde Tenemos un puro en la boquita Ah, se queda ahí mirando ¿Y qué? Bueno Manos arriba Esto es un atracto Coño, Nadine Hola, Nadine Ha puesto un momento antes Ah Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal Que no es una pistola De verdad Apenas te reconozco Sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos En los que hay que Ponerse mona Estás muy guapo Por cierto Tú tampoco vas mal Bueno, bueno, bueno El sube y va en ligoteo ¿Sabes? No sabes cuánto me alegra Ver a alguien Con quien poder hablar Aunque sea americana Eso es culpa de mis padres No mía Y va al bar ¿Quieres algo? Sí, whisky Con hielo Ahora vuelvo Menos Y la de las pistolitas Adelante Nate ¿Lo has oído? Cómo no La señora está intentando Invitarte a una copa Sí Nadine Ross me invita a una copa Nadine Ross ¿No es la que tiene Un ejército de mercenarios? Se llamaba Ghostline Shortline Ah, sí ¿Qué haces? ¿No tuviste un encontronazo Con ellos? Fue más que eso Por suerte parece Que no me guarda rencor Estoy en posición Vale Ya estamos listos Sully No te metas en líos Lo intentaré Listo Sí Vamos Venga, vamos Para adelante Para adelante Vale No sé, pero yo voy saltando Como soy un puto pro Rueda Me mancha la camiseta ¿Se le mancha? Rueda Rueda Ah Vamos Esto es maravilloso Aquí tiene que pasarse Sí, yo me paro Yo me paro Mentira ¿Qué cojones? Yo me voy a parar Vamos, vamos A los buenas tardes Bueno, mira ¿Qué tal? Ese arma también juega al póken Sí Está sentada Está sentada en la silla Esperando su turno Madre mía ¿Qué tal, Sam? Sí, chaval Yo soy un puto pro Salta Pero, tío Eres un mierda Salta por la ¿Qué hace? Vamos Le dice Perdón, perdón A la pared Perdón Aquí tiene que haber un trofeo fijo Míralo Si es que Un plato ¿Cómo no? Vale Plan B ¿Seguro que está cerrada? Sí Te lo dije Está cerrada Compruebo por si acaso Y Está cerrado Más cálica Esa puerta Hay una puerta aquí, coño Con candado Ah, no, mira Empujémoslo Dejado el cepillo Hay conductos de ventilación ahí arriba Ingresar ¿Qué? El vino Ven a mirar esto Y se queda ahí Hello No veo nada Ahora Que se haga la luz Vamos Adiós Gracias ¿Qué hacía el Sam? Esto me acuerdo que era un laberinto Del copón Agregado Siempre por la derecha Los laberintos Gente, siempre por la derecha Tomar por culo la derecha Porque si Te vas por la derecha algún día Y contarás la salida ¿Viene Sam? Que no ve una puta mierda No Tienes que ir pegado A la parte de la derecha Mira Yo creo que es la ley de los laberintos ¿A mí qué me dicen? Ahí he dejado Pasemos por aquí Ah, toma una puerta Cerrada Sam, ven aquí Ah, claro Ahora tengo un día Que pasa por esa ventana Pero ¡Que me quemas! Voy a coger esto ahora ¿Para atrás? Mira que no se va corriendo ¿Me dejas pasar ahora, compañero? Ah, es que este es otro Vale ¿Y cómo lo hago yo esto? ¿Con magia? ¿Borras o como? Borras magia Es con la goma Sí ¿No hay nada bien? ¡Sam! Es el macho que lento eres De verdad Siempre por la derecha Siempre Esto se rodea ¿Esto se rodea? ¿Esto se rodea? ¿Esto se rodea? Estoy dando vueltas en círculo ¿Verdad? Aquí arriba hay algo Podría encender la puta luz Tío, de verdad Vale Por aquí he entrado Genial Ah, es la teoría de la pared de la derecha Si vas a la derecha Y no hay salida en la derecha Es que a lo mejor hay que tirarlo para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Sam Que nos vi una pura mierda Tío Aquí no se puede ir Entonces Si lo que te digo ¿Cómo vamos de cronómetro compañero? 6 minutos queda 6 minutos queda Fantástico Si te quitas del medio Mejor Vamos a hacer esto A ver Pa' atrás 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 Buen trabajo ¿Y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Por aquí Por aquí Como un puto bravo Toma La boca Ah Escaleros para abrir Quita coño Escaleras para un aparente Ah Mira tú Mira tú Se empuja o se tira Pa' atrás Vamos Vamos Eso es Tira pa' atrás Claro Y ahora por donde está Ese es el barril que había Bloqueándonos la salida O sea Esto es que tienes que trepar Para la derecha Está por aquí Madre mía Siempre estoy aprendiendo en el laberinto Mira, mira Ahí estamos ¿Ves? Era para la derecha Que es esta Y aquí hay otro Que no se puede No ha salido Mira Vale Si me acaso Buscarme el barril Bueno Que llaman aquí Aquí por Sky Adiós me parió ¿Dónde está la rejilla? Aquí Vamos Que me está ocultado Vale Pero aquí hay otro barril El cual tiene que tener un trofeo Ah, no No se puede Aquí tiene que tener un trofeo Pues no hay una puta mierda Sam Por favor Si el caso es que lo haga yo todo Cabrón Ojo de macho De verdad Pa' adentro Vamos Es más pequeño De lo que parecía Y más polvoriento Que cojones Tranquilo A ver Escúchame Ahora Ahora Ahí Joder Me había perdido Aquí me está un poco tras las paredes Siempre a la derecha Siempre a la derecha Aquí hay una esta para salir Pero no creo que se pueda salir por ahí Por aquí A ver Si es que hay No, un puto bro Ah, la que he visto antes, ¿no? Pero ahora no se puede Y antes sí, ¿ves? Qué buena puta Antes no se podía Y ahora sí Vale, hop Anda Sam Puedes avanzar Si eso Tú Uff Aguero, aguero 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 Abri la puerta, hombre Abri la puerta, te dije Abri la puerta Vamos a un puto bro Vamos Era correr Voy a cortar aquí Y ahora voy a Ponerme a grabar otra vez Madre mía, el episodio Que se va ¿Tú sabes lo que va a tardar esto En renderizarse? La vida Aquí seguimos Bueno, vamos con Sam Este episodio a lo mejor Lo divido en partes Los episodios largos Seguramente los divido en partes O algo Porque si no No sé Vamos ¿Dónde va, Navilla? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sam, ven aquí Compañero Lo que tiene en la cárcel Vamos para arriba Lola, a tomar por culo El parkour, ¿sabes? Sí, vení como entra Atento, ¿qué pone? ¿Qué pone? Cucina Amo ¿Tú me subes? Venga, adelante ¡Hop! Lo tengo ¿La tienes? Ahí está Tomar por culo ¡Hala! Pero ha abierto La puerta de la cocina Sí Yo tengo al mío Busca el tuyo Será cabrón Pues no sirve plastil ¿Al generador? Oh, shit Allí puede haber algo ¿El problema es que? Sí Estos pantalones Son demasiado Feñitos Bueno, es la moda actual Bueno, ¿dónde fuere? Ah, porque estamos en Italia Entiendo Ajá ¿Qué hago yo ahora? ¿Sam? ¿Sube? ¿Qué hago yo ahora, tío? Genial Subir para ahí arriba Vale Sube ahí No Joder Sube aquí Ahí arriba ¿No puede subir? No No sé qué hacer entonces, tío Mira No No Vale, tendré que subir ahí Supongo ¿Qué hago? Ah, coño Vale, ¿puedo subir por aquí? Sí No sé qué puedo hacer, tío ¿Qué hago, Dios mío? Ah, coño Ajá Qué bien ¿Lo has visto? Como un puto bravo Mira de aquí Subo ahí Subo hijo Los adornos estos Es que de verdad Vamos, eh A un azar ¿Listo? Vamos Jerónimo Joder, qué hostia Jerónimo O tres O tres si son pequeños Sube Sube, papito En el tejado estoy Vale, eh Para ella no tenía que ir Tenía que ir hasta allí Así que balanceémonos Saltemos ¡No! Ahora Pues sí No, no La piedra A la doble La piedra Es increíble Es increíble que os salierais Con la vuestra No nos salimos Estuvimos durante un mes Encerrados ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte Por suerte teníamos muchas zanahorias A bordo Reconoces a alguien No Creía que sí Pero no ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? A ese Drake Bueno, ex compañero No, llevo un tiempo volando solo Drake no existe Bueno, pájaro Es que Ha muerto Oh, no Retirado Lo último que sé Es que se casó Entonces es como si hubiera muerto ¿No? Mira, Rave Víctor Sullivan ¿Qué tal, cabrón? Rave Cabrón ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? Quince Quince Es increíble Mira que pasan los años Y aquí seguimos Regateando por la chatarra De los muertos ¿En serio? ¿No llevas el negocio De tus padres? Es mío Ahora Pero sí Ese es mi trabajo Pues menudo trabajo Probablemente puedas comprarte Todo lo que hay En el edificio Bueno Sí Pero ¿De qué me serviría? Joder Lo voy a tener Hostia A ver Joder ¿Alguna recomendación Para esta noche? Sí Como si fuera A apujar contra él Pero Entre tú y He visto que han cambiado Creo que alguien Podría intentar Amañar la subasta Bueno Recuerda dónde estamos Esta gente Nos ha hecho rica Jugando limpio A ver Ya que nadie Está conmigo Bueno Odio ser yo Quien te lo diga Pero Trabajas para un americano ¿Qué hace? Dios mío Madre mía Ya veo Menuda pareja En breves momentos Comenzará la subasta Del próximo artículo Crucifijo de madera Labrada Del legado Trot Bueno Sé cuando estoy de más Divertíos mucho esta noche Un momento Sully ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres? Nadine Creo que tu sucio Ha tomado demasiados Bloody Nails Basta de estupideces Viejo No sé con qué Arbuceas te has colado Aquí Pero si piensas Pujar por la cruz De Avery Puedo decirte exactamente Cómo te marcharás En una bolsa De plástico Bueno Ya me entiendes Ese líquido amarillo Ha sido un placer Venos Un poquito Un poquito Nate Va a dar chaval ¿Dónde demonios estás? Nate Es que es Nathan ¿No? Sí Pues está un poquito muerto Vale 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 Salta Hay que dejarse caer Algo me dice O Déjate caer Mesa es Te da vuelta Sabía yo que había que dejarse caer Si es que Como un puto pro ¿Has visto? Eso sí es un puto Aquí Aquí Salta ahí Ahí Vale 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 Eso 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 no puede ser O sea En un momento vas a balancear Ahora se va a caer Pero es que el juego es mágico Verá Estoy como Como un puto pro Hazte la vuelta Nathan Nathan Te da vuelta Joder La cámara La cámara de los huevos Nathan Ah vale Que hay que Pues Vale vale Coge eso Vale Pensaba que se iba a tirar al suelo Un momento Pensaba que se iba a tirar al suelo ¿Qué haces? Que no ¿A dónde vamos? Supongo que al otro lado Ah claro Eso se ha doblado ahí Que parecía eso Madre mía tío Verás tú Ah mira tú Para tú Vale Pues cogemos esto de aquí ¿Puedo saltar eso de ahí? Sin que se caiga ¿Es imposible? Vale Saltas a eso Y eso Perfecto Y como un puto pro Adentro Hostia tú Siempre a la derecha 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 Igualito Aquí no puedo hacer nada Vale Imagino que había que ir recto Así que vayamos recto Hay gente ahí Como hagan ruido Derecha Derecha No Porque los cables ya no van a ningún lado O sea Si voy a la derecha otra vez Me doy la vuelta entera Alguien Vámonos Es verdad Había derecha aquí Izquierda de otro lado Mira tú ¿Has visto? Como un puto pro Vamos para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante No para adelante Si se quiere mover ¿Sabes? ¿Ya? ¿Estás cansado? Y se lo nazan ¿No a mí? Hasta aquí tendría que haber algo Tío Aparte de ti Está bien No sé No sé A ver Va a estar abierta para ti No te jode Puede ser Lo conseguí Con problemillas Pero Si vas a cortar la electricidad Ahora sería un buen momento Vale Pero voy a necesitar un minuto Para llegar hasta el panel No tenemos un minuto Rafe está a punto de largarse De aquí con tu cruz Espera ¿Qué? ¿Rafe? ¿Rafe está aquí? Sí Rafe está aquí Y ahora mismo Su puja es la más alta Pues mejorala ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta Sully Estamos robando ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? No lo pillará Tenemos 90.000 ¿Alguna puja más? Chicos Ahí están los millones Yo quiero ver los millones Pero si acabo con la puja más alta Todos lo estaremos Sully Necesito que me consigas tiempo Confía en mí A la una A las dos Ah, acuerdo Bueno, tenemos una puja De 100.000 euros En la sala Grache ¿Alguna puja más, por favor? Nadie Ahora tenemos 110.000 euros En la sala Céntimo más Céntimo menos Calma Estarás fuera de ahí Enseguida No me vale Eh... Sí, bueno Estarás fuera de ahí ¿Eh? Hay que romper la cerradura Hay que romper la cerradura Ponte a buscar ahora ¿Sabes? Rápido, coño Rápido ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene que haber algo Vamos Oye, estoy empezando a angustiarme aquí Sí, dame un segundo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Perfecto Ageno Ageno El interruptor ¿Vistos? Por mí adelante Víctor Un segundo El caballero sube a 190.000 euros ¡500.000! Acabemos con el espectáculo Grach Tenemos 500.000 euros en la sala ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Víctor Creí que tendría que matarte Reventémosle la fiesta al gilipollas ¿Alguien más? En este caso, a la una A las dos Concluye la subasta en 500.000 euros Damas y caballeros Por favor, mantengan la calma La energía auxiliar se conectará enseguida Se va ¡Barrate tú de Nusita! ¡Escúdame la salida! ¡Fuera! ¡Apartese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué veis? ¡Que se escapa! ¡Habla Sparishi! Bien Bien Es cuando saca a todos los mercenarios Ahí un plan ¡Pah! Aquí estamos ¡No se se vuelve a fuera! ¡Bueno, gente! ¿Se acabó el capítulo? ¡Madre mía! Me queda nada para despedirme Un minuto, 25 segundos Pero bueno Espero que os haya gustado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nava? ¿Cómo vas? Llevo bien ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Bueno, gente Pues aquí me despido Espero que os haya gustado Dar a like Comentar alguna cosita Comentar, yo que sé Frambuesas en los comentarios Y frambuesas con B Gente no con V Que yo os veo ahí Y bueno, gente ¡Chao, mens! Yo me iba a poner con V, joder Hace ilusión ¡Chao, mens!